Llevé el auto india al circuito de New Hampshire. Lo corrí un poco, corrí algunas vueltas para calentar y después salí a la pista con los demás autos. Probé el Novi. Aumenté la velocidad y después, de repente, comenzó a sobrecalentar. Así que, lamentablemente, tuve que parar y no pude seguir corriendo. Bien, abrámoslo y veamos qué pasa. Fui a una carrera de prueba esta mañana a primera hora y volví y lo empecé a revisar. Y cuando abrí la tapa para revisar el líquido, vi que perdió alrededor de medio litro, así que estaba demasiado caliente. Fue cuando comenzó a calentarse. ¿Qué? ¿Hizo así? Sí. Querían revisarlo de inmediato para poder volver a la pista. Pensé que medio litro de líquido no era para tanto. No pude encontrar una entrada para el agua en ese momento, así que decidí volver a la pista y di dos vueltas y, de pronto, noté que se había sobrecalentado. Este extremo está más alto que este. Sí. Así que debe haber sólido y líquido aquí. Y la tapa es de 21 a 25 libras. Este tipo de tapas no se usan para controlar la temperatura, sino para impedir que entre el aire al sistema. Una vez que abrí la tapa hice que entrara aire y ese fue el problema. Así es. Revisamos la lista de cosas que salieron mal y Roger sugirió que pusiéramos más agua, pero había que colocarla en un ángulo determinado y sacarle el aire al sistema. Porque cuando saqué la tapa en la pista, hice que entrara aire al sistema y es probable que haya quedado aire atorado. Y esa es la razón por la que no había circulación y se sobrecalentó. No quiero ser obsceno, solo que intento sacarle el aire. No, es suficiente. Dejemos que haga burbujas. Traeré un destornillador para jugar un poco. Puedes ver que se sale un poco. Hay un espacio. Sí. Opino que hay que sacarlo a la calle. Pareciera estar funcionando muy bien. Tal vez lo saque para probarlo un poco más tarde, cuando haya menos tránsito. ¿Estamos listos para salir? Sí, yo creo que está listo. Mañana es día de limpieza y el camión viene el lunes a la mañana y lo llevará a Monterrey. Fue algo simple que pudimos reparar al menos. El camión viene esta tarde, así que saqué el Eliminator, lo limpiamos un poco y como lo manejé solamente en el estacionamiento, decidí salir a probarlo antes de enviarlo a California para asegurarme de que funcione bien y cambie las marchas correctamente. Nunca se sabe. Tal vez me haga sentir como un piloto de carreras en los años 50 cuando se fabricó este auto. El imágenes ¡Ja, ja, ja! Fue muy divertido. Manejé por instinto. Tiene dos plazas, un modelo T con un gran motor V8 adelante y ruedas lisas atrás. Me alegro de no haberlo manejado antes porque si no, no lo enviaría a la subasta. Es muy divertido. Fue increíble manejar el Novi y el Eliminator, pero ahora se dirigen a Monterrey. Es sábado y estamos en la subasta de autos Mekum. Esta tarde van a subastar el Eliminator y el Novi. El Eliminator va a subastarse a las cuatro y el Novi es el siguiente. Todavía tenía mucho polvo y suciedad, así que tomé unos trapos y lo dejé listo justo a tiempo. Pan Yates y su hija Stacy están en la subasta. Es la primera vez que estoy en un lugar donde espero ver a Brock. Lo sé, lo sé. Es la primera vez que estoy en un evento en el que esperaba ver a Brock y él no está acá. Es una sensación bastante desagradable y es algo más a lo que tengo que acostumbrarme. Va a ser lo que tenga que ser. Vamos, ¿quién oferta más? ¿75 mil? ¿75 mil por este lado? Pedimos 150. Si alcanza los 100 y hay mucha acción, tal vez tengamos que hablar. ¿Entiendes? Pero si no es así, si no llega al menos a 100, ni siquiera lo vamos a conversar. De acuerdo. No quiero que tengamos la actitud de, tenemos que venderlo hoy, sí o sí. Sí, claro, estoy de acuerdo. Lo hablamos. Él dijo, si no se vende, no se vende. Lo intentaremos hasta que el mercado ofreza lo que vale. Exacto. Y el número 71, Curtis Craft 550F. Hola, Wayne, ¿cómo estás? Bien, ¿qué es lo que buscas? Si conseguimos un verdadero postor que oferte 100, lo vamos a pensar. Ok. Un auto clásico, eso es. Vamos a comenzar con la subasta de este maravilloso auto. Vamos a comenzar con 50 mil. ¿Quién tiene 50 mil? 50 mil por aquí, 50 mil por allá. La oferta comienza con 50 mil dólares. Continuamos con 60 mil. 60 mil por aquí, 60 mil por allá. 75 mil. Tenía 50 en el teléfono. 75 mil a la una, 75 mil, había ofrecido 75 mil. En este momento tenemos una oferta firme de 50 al teléfono. 75 mil. ¿5 más? Tenemos un postor que oferta 80, 85, ¿le sirve? Bien. Tenemos 75 mil dólares. ¿Quién oferta más? 75 mil, no se vendió por 75 mil. No se va a vender el auto, señores. 75 mil no es suficiente. Está bien. Sigamos. Hay que seguir adelante. Eso es todo. Así es. Había una oferta de 50 mil dólares al teléfono. Había más postores en el público. Aumentaron a 85. 75 fue la oferta real y después terminó. Necesitábamos al menos 100 mil dólares para llegar a un acuerdo. No alcanzó el precio de reserva y no estoy apurada por venderlo. Quiero que vaya con alguien que lo aprecie y pienso que es muy valioso porque no quedan muchos autos de Indy que funcionen bien y también que se puedan usar y disfrutar. Así que lo vamos a guardar y va a llegar a alguien que lo quiera y lo desee y lo disfrute y está bien. El siguiente es el Eliminator. El siguiente es el Eliminator. Este auto tiene una gran historia. Por su historia y autenticidad, el precio de reserva es de 225 mil dólares. Pero si hay mucha acción, estamos dispuestos a venderlo por 175 mil dólares. Veremos qué pasa. Aquí vamos. Empezamos con 35. 35, 100. 125. ¿Quién ofrece 125? La oferta es de 125. ¿125? ¿Quién ofrece más? 125 por aquí, 125 por allá. 125. ¿Quién ofrece más? 125 tenemos 125. ¿Quién ofrece más? 140 mil dólares. Si hay una oferta en el teléfono, la oferta es de 140. Sí, sí. ¿Quién tiene 140? 40 tenemos por aquí. 140. ¿Quién ofrece más? ¿Quién dice? ¡150! Tenemos 140. Sí, le gusta. ¿Quién dice? ¡150! Tenemos 150 mil dólares. ¿Alguien oferta por 150 mil dólares? 150 mil dólares. Entonces el auto no se vende. Solo llegó al 140. No era lo que esperaba. Y el próximo auto es un Westcraft Trolley Top. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Las subastas son difíciles. Así es. Lo son. Debes encontrar a la persona adecuada. Sí, así es. No es algo que atraiga a las masas. Bien. Es algo que atrae a la persona indicada. Son autos únicos. Así es. Y tienes que encontrar al indicado. El mercado de autos modificados está en auge, pero este es un auto especializado y es muy difícil de vender. Después de todo, es un auto de carreras y eso limita el mercado. La subasta sirvió como promoción. Ya vamos a encontrar al comprador adecuado. No. 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 Gracias por ver el video.